Hola, 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 hola hola, hola, hola Namaskar Mandili Svagaat Abhaiьka nebhi nwediyo utiyo Hata, aaj dhuliwan dha nha Sandagaliche cha ar wad lade Pero hoy es el mandito para afuera. El mandito es el mandito en Palki. El mandito es el mandito. Y ahora, me he ido a la pudo. Me he ido a la la pudo y me he ido a la pudo. Me he ido a la pudo de la pudo. Los que ya están viviendo, los que están viviendo a la pudo. Ahora hoy es el mandito para afuera. ... y que los puantos sonidosos... ... sonidos y grandes hablanos... ... y hay dos baponos en casa... ... y hay dos dos puantos... ... y hay esta habitación... ... y sonidos, creo que ya se nos seeingéis... ... y hay un saludo... ... y por parte que están viviendo... ... y también estamos viviendo todo eso... ... y estamos viviendo todo eso... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.